Hola amigos, aquí con uno con el Zenituit, con Jesús Morales y con Ernesto Casares. Bueno amigos, ya saben lo que hay que hacer, vamos a conseguir las cosas que llame. Digan, no miren para atrás, no se queden porque voy a pasar a ustedes. Obvio, obvio. Si nos matan a uno que nos matan a todos, ¿ok? Si. Ay. Madre. Ah, pero siganme, ya conseguí una. Primero que ustedes, siempre, maldita sea, siempre. Yo siempre me quedo, vale. ¿Dónde estás? Gotti, ¿dónde estás tú? Espera, aquí contigo. Ya viene Ernesto, no vas a estar rápido, es que tú vas a todo perdido. Joder, macho. Pendejo. Me perdí, me perdí. No. Yo también me estoy perdiendo, vale. Ay. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Hijo de s***, ven, ven, ven. Gotti está atrás tuyo, Gotti. Mierda. Siganme, siganme. No somos mentiras. Siganme, siganme. Eh, vi una, mira, ya, cogerla. ¿A dónde, a dónde? Por Dios. Eh, pero tienen que cogerla. Cada uno tiene que cogerla suya. Ok. Yo como sé cuándo la cogí, cuando se desaparece. Si, prendichitito. Si, si, si. Ah, ya. Vamos, Gaylord. No siempre es de último. Ahí está, espatán. Esperamos un momentico. Esperamos un momentico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La casa está lloviendo verdad? ¿Está lloviendo? No. ¿Para dónde está lloviendo? ¿Para tu casa? Si, para el coño. No, para mi casa no. No, no, no. Está cayendo agua por allá. Vamos a atardar todo lo posible, vamos a atardar en conseguir todas, vamos a atardar en conseguir todas Vamos a atardar en conseguir todas Venga, frena Por acá, por acá, por acá Síganme, yo soy el líder Ernesto viene ¿Dónde están? Ernesto me da miedo, se queda atrado ahí Espérate quieto, ahí vamos Ven, espérate por acá, por acá, síganme No ha aparecido, no ha aparecido No ha aparecido, no ha aparecido Ah, porque está atrás de nosotros, tú qué crees Ven, conseguí otra Otra Sí, ya cogiste, bien Vamos a completarla, vamos a completar esto Bien, Néstor Ay, ¿dónde están? Néstor Néstor Ahí viene, ahí viene, vamos, síganle Gordi, ¿dónde está Gordi? Ya, yo voy al tuyo, sigue Lento, no sé por qué Con el ching Con el ching va rápido Con el ching va rápido Con el ching va rápido Estoy corriendo aquí infinitamente y no encuentro nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Ay, continuamos, tengo cinco Cinco, cinco de cinco Todos tenemos cinco Néstor, rápido, cubra tuya Bien, vamos ¿Qué la cogí? Sí No se separen cuando griten No se separen No se separen Venga, vamos a entrar a la casa Vamos a entrar a la casa No, la casa Tienes que coger la telepatía, vamos Aquí está caballón ahí Aquí está, aquí está, aquí está Vámonos, vámonos enseguida Néstor, ¿qué es eso? Ah Coge rápido eso, coge rápido Ya, ya, ya me fui, ya salí Corre, 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 salga No he salido, no he salido No he salido, no he salido Siganme, siganme, siganme Siganme, siganme Ya Espérense, espérense No he salido Vamos Néstor Oye, viene atrás de nosotros, cuidado Corre Corre, corre, corre Va atrás de mí Va atrás de mí Sí, sí, vienen Sí, corre, 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 corre Nah, ahora sí, pues No te separen de mí, no te separen No te separen ¡Ay, está al lado mío! ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaste? No hubiera quedado ustedes No Corre, corre, corre Nosotros llevamos la interna No me quedaste Nos va a traer para donde estamos nosotros Néstor, ¿y dónde estás tú? Venga, siganme 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 ¿Estás en la casa o tenés tú? No Hay mierda Una montaña Mierda, pare Por acá, por acá, por acá Por acá No sé cuánto tiempo llevamos grabando Ay, hay un día más de cinco minutos No importa, vamos a conseguir todas Todas Ahí dice Ernesto, en el que tú se perdió No Te voy atrás Te voy atrás Ah, sí, sí, a nosotros No te voy a escoger No volte pa' atrás 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 Ay, no Estas montañas están bien Estamos cerca de la casa No, no, no No, no No, estamos muy lejos Sí, por los bordes Por los bordes de la montaña No sale más rápido, ¿eh? Para... Sí, sí, sí Para el lago Vamos pa'l lago Deja así, vamos pa'l lago Que falta esa parte Que vamos No me dejes Me rasca la mano Mierda Para acá Suscribanse a mi canal ¿Dónde? Es mío ¿Verdad? No, es mío No, es mío Ah, sí va atrás del neestro Corre, corre Ah, carajo Pero ¿para qué me dan miedo así, pal? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio va atrás del neestro? Ahí está el niño ¿Cómo que grita el? ¿Cómo es que grita el? ¿Y así? Vamos menos ¿Dónde está pa'l? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De la tarde a ti, creo Sí, dónde viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Por acá, por acá estoy Venga, por acá ¿I izquierda? izquierda 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 a donde? aqui estoy a donde? a donde? ay por el camino ay por dios que aparezca ay callate que estamos grabando si ya papo y yo al carajo que estoy me perdí Néstor maldita sea ya lo encontre sigan sigan si no que me doy una vuelta y ya estoy estamos dando vueltas ay callate gordi no ah encontré una creo, sí que tenemos una, cinco, siete, vamos, ¿cuándo? ¿cuándo? que te llevas siete vamos, vamos, ¿quién? que yo la cogí ya, 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 ya ¿quién llama? ¿quién llama? si, si alguno la coge tú la llamamos si bien ¿quién llama? ¿quién llama? todo bien todos y todos llamamos igual todos vamos igual, nos quedamos bien, vamos en fila para acordar bien ay no, un camino, ah no, vamos afuera sí, pero yo no entiendo cómo te ubicas, está parado, ¿por qué vamos? o sea, vamos, estamos tratando de buscarlas todas vamos por ahí ya saco vamos por acá, vamos por acá no escucha nada bien ay Dios mío, no habrá aparecido esa cosa todavía no, si te pareció no, pero no ha aparecido más, tienen que estar haciendo un plan te detrás de nosotros oye, ya estuvimos por aquí, ¿verdad? si mierda, este es el principio ay Dios, ¿de dónde están? vamos por acá, vamos por acá acá hay una, eh vamos, vamos, a ver si nos faltan ahora no sé, hay que salen dos ¿ah? no hay que salen dos ahora porque ya tenemos ocho Si, creo que salen 2 Ey, quien lleva 6, quien lleva 6 Si, yo 6 por que? Goty, tu estas, estas atrás de mi, estas atrás de mi Si Niña, esta atrás de ti En serio, en serio, no me estoy riendo, no me estoy riendo, en serio Ay! Ay! Elito hielo Oye, para los que no saben me separe, oye Niña, esta una mierda Goty, por aca, por aca Estas atando por la playa Ay Ya casi, ya casi, ya Rueve Eh, no puedo correr Yo no puedo, aca, me cogio Yaaaa No, 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 no Tiene exactamente, lo tiene exactamente atrás, lo estoy viendo Agi En serio, renta frente tuyo, a la camara Esta pegado a ti, esta pegado a ti, en serio No me siga ahi, me va a traerd donde estoy yo Corre En serio El neto encontró uno El cañete, el cañete Tiene que ser tan entre atrás mío, vale En serio, no estoy mintiendo, cuando veas el video Te vas a cagar Te vas a cagar Si, en serio, en serio Tengo que tener curiosidad, quiero botear No, 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 mire No bote, no bote Si a veces por delante, que hago Te matan, te matan No bote, hay que conseguir las 10 No sé, tú y yo Eso, no me corre más lento Lo tienes atrás, lo tienes atrás Yo sé que lo tienes atrás ¿Ustedes dónde están? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ya me separe Ya me separe Estás entre ustedes Ya te vi, ya te vi Lo tienes atrás, lo tienes pegado Lo estoy mintiendo Lo estoy mintiendo, en serio ¿Por qué quieres que cuando voltea Nos asultamos en seguida? ¡Ey! ¡Al carajo! ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde están ustedes? ¿Ustedes llevas uno? Geneta, intenté conseguir la otra Ajá Eso es lo que estoy tratando de hacer Pero no sé, me faltó una ¡Mierda! Ya, búscala, búscala, búscala Geneta, yo no puedo voltear, vale Yo tampoco puedo voltear porque si volteaba yo, me matan No, no vaya a frenar, no vaya a frenar En la casa de los teletubbies, ¿cuántos hay? Hay una Una sola Una sola Gotti por acá, Gotti por acá Por aquí, Gotti por aquí No te pierdas, no te pierdas No, me he enganchado Ya, ya, ya Está dentro de ti, está dentro de ti Está pegado a ti Gotti Y Gotti, cuando veas el video te vas a asustar Te vas a cagar Te vas a cagar Dios mío Te vas a cagar Lo tienes pegado Lo tienes pegado atrás Y si lo da un vuelta te matan Te matan, seguramente te matan ¿Y dónde están ustedes? En un campo Por el campo, por el campo Sí, por un campo pedacito ahí ¿Por los bordes? Sí Eten, ¿dónde puede estar la mierda? No, no, apagar la nintena Va a seguir apagar la nintena, se va No se va Se va a cagar Gotti, búscala Vamos a seguir al frente Al frente Ay, ¿dónde estoy yo? Buscala, boteate para ver si tienes una Para acá, para acá, para acá No, no, no Gotti, botea atrás Ay, 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 ay Lo boteas ahora que te matas Y perdemos todo, ¿verdad? Sí Ya nos falta uno Ahí Ahí estoy en el lado Ahí hay una Cógela, ahí hay una Ay ¿La cogiste? Está como, como por un árbol Ya la cogí Ya, ya Ya, ya Vamos a conseguirlas todas Ya Me faltan dos, ese es el problema Tienes que conseguirla Tienes que conseguirla Mientras que uno Mientras que el Gotti Lo trae Mientras que el Gotti Lo tiene pegado atrás Mientras que el Gotti Lo tiene pegado atrás ¿Quién? ¿Quién? No, gracias No, papá Me parecido bien de atrás Si son dos que aparecen No, no, no tengo una atrás Ah, entonces el Gotti que tiene uno pegado atrás ¿Quién? ¿Y cómo nos separamos de eso? No, ya tengo que conseguirla Tengo que conseguirla Es que Ernesto Es que hubiera Ernesto Está pegado a él Está pegado a él Me tengo que dejar Por acá, por acá, por acá Por la casa No, por la casa no Por acá ¿Dónde están ustedes? Por la casa Pero ya estamos huyendo Yo creo que estamos huyendo de arriba Espérate ahí Ya me duelen los dedos ¿Por qué? Me va a partir chif viendo la W Yo también Yo también Yo también Es que el Gotti lo tiene atrás Y me está dando susto Ay, mierda Ay, Dios mío Por favor, tan curioso, rápido ya Mierda, por ahí no, por ahí no No, no 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 No, no No, no No, no, no No, 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 no Disculpe Ay, no me vete Ya, te vio, te vio ¿Qué pasó? No, pero nada No, no No, que tan bupido No, yo me he perdido Sigo aquí Ya, ya, yo esto está tuyo Dale Está detrás de ti ¿Qué es lo que os dios? Yo dije que te he pegado y si me pongo en medio de un árbol a ver, para si te detienen te dejan atacar para ver no, 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 dale no, otra vez estamos en la casa aquí voy a entrar, voy a entrar no, no, este, ya que has hecho bueno, ya morí ay, yo no sé ni dónde estoy estoy por un camino, pero no sé cuál Cody, ¿dónde me metiste? Cody se perdió Cody se me perdió ah, ya me mató no 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 ah, bueno voy a dejarla hasta aquí, amigos ¿nos dejamos hasta aquí? sí, sí, un saludo un saludo, bueno, amigos si les gustó el video suscríbete al canal suscríbete al canal bueno, amigos, si les gustó el video denle like, porque ahí arriba nos ayuda mucho suscríbanse suscríbanse a MarikaNet y a Gordis chao 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 chao